A tus órdenes, capitán Que vas a salir ahora, 50 segundos tarde Fíjate, es que está Madre de Dios mío, el señor Madre de Dios, esto Oh, malista, sí, eh, gatillo fácil el chaval Gatillo fácil, mi compadre, ¿ha oído esto? Está bien enseñado Está bien enseñado, papá Vale, a ver, no tiene frost Master está limpio Vamos a ver baño Parece ser que también Lavador a nadie, tenemos un pau en escalera Que es el pulse Vamos a esta frost que está en el vasillo Ok Vamos Vamos Impresionante, eh Impresionante, claro que sí Nice, buena Yo no me lo pienso dos veces, claro Esa es la actitud Esa es la actitud de un tiburón Buenas, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te mereces tomillos de suma A ver, cuidado, eh Cuidado, no nos columpiemos No nos flipemos un poco No nos flipemos que luego pasa lo que pasa Que luego nos hacemos ilusiones Oh, que a capital le ha puesto la mira 1.5 Vamos a probarlo Vamos a probarlo, amigos Vamos a probarlo Vamos a probarlo Tengo ganas ¿Cómo hemos aprovechado ahí con la Sofía, eh? Que no hemos metido el Pepe Le hemos hecho ahí una chantada Buah Yes Per suerte Vamos allá Ya has conseguido el camillo de paz Me entre Me entremeces Campadre Entenderé que la frase es Me entretienes, compadre Entre subnormales nos entendemos perfectamente Esto es impresionante De verdad te lo digo, es una locura De verdad te quiero, amigo Yo soy el primer subnormal aquí Supongo que te referirás a eso No sé ni hablar Esto ya llega a un punto en que Esto ya llega a un punto en que ¿Qué pasa o qué pasa? Vale, a ver, hacemos lo mismo Antes armario, limpio, máster, limpio Baño Limpio también Pulse Ojo con pulse Porque está por abajo Que nos puede meter una hostia Que este tránsito nos deja más tiesos Que de lo normal Lesión está en la ventana Vamos a aplicárselo Venga Una peñita buena Una peñita nueva Entraba También te digo, eh Ojo con el pulse Que está por abajo Venga, este pago no va a volver a piquear Nice No le va a pusear ninguna persona Al pulse Por abajo Estamos muertos Vale, ha desperdiciado Ese pulse No está Nada pero nada mal Vamos a ver mi colega el sello Vale, no aparece por aquí Nada entra mal Perfecto, eso es malísimo ¿Dónde está la camarita? ¿Qué? Me voy a entrar en la cuna Belén Tantana Belén Buena Defensores neutralizados Vencen los atacantes Hay que sobrevivir aquí abajo No, no Si no voy a comer Si os vais a quedar en el sótano Muriéndose de hambre Hijos de puta A trabajar No, en verdad O sea, es que Bueno, en verdad, sí Trabajar, cojones Si queréis un trozo de carne Trabajar Pablo, ¿te puedes poner a llana? Pues, a ver Está complicado Porque estamos en defensa Pero bueno ¿Desde cuándo juegas el R6? Cinco años ya casi, tío Cinco años Vale A ver ¿Qué me cojo, tío? Me pica el huevo izquierdo La verdad Vale Aviación Vamos a pegar un bando Bando de la bala No sé, tío No sé, tío Va Dale una cabera A lo mejor una cabera Entra bien ahora mismo, ¿eh? Tipo Yo creo que me lenta una cabera, ¿eh? A ver si en la siguiente ronda Le podemos dar una cabera Venga, va Grande México Juega igualadas Estoy jugando igualadas, amigo La próxima vez te informas más Venga, campeón Nos vemos Nos vemos Nos vemos por el directo de TheGrefg Barra oficial Venga, chao Me pensaba que esto era un dron Te lo juro, tío ¿Qué tal, baby? ¿Cómo he estado? ¿Estás visto antes en directo, bro? Está mal 5 minutos así 5 minutos así Mientras estaba haciendo la miniatura y tal Estoy tardiéndote un poco jugar al COD ¿Ha probado el nuevo COD, baby? Yo ni he entrado, bro Buah Yo ni he entrado, es verdad Tú Se he abierto eso, tío Se he abierto eso, tío Buah, es que a lo mejor me hay renta a probarlo Es que no sé, bro No me... Toma Pórbora No ha servido para... Pero que hace mi colega el sech ¡Ah! ¡Qué susto me ha pegado! No me pensaba que iba a entrar ya así de una, tío A ver, cálmate, bro Tómate un café Una trilica Algo, bro Una tila Yo qué sé Un cubata Yo qué sé Tranquilo, bro Están directamente, bro Yo la verdad que bien, tío Yo la verdad que bien Hostia, pues a lo mejor esta noche Buah, qué hora Eso es las 11 y 45 A lo mejor Termino el stream y me renta el nuevo boss, eh Que era un enemigo A lo mejor me renta, eh Pablo, no deis troces canciones, por favor Está complicado Pablo, buena tú, la bro Ya ves Te lo he dicho antes Bueno, lo he dicho antes y demás El otro día me la medí 2,6, hermano Flipas No te lo he comprado Voy a esperar Voy a esperar Que me regalan un código Es que sé qué pasa, tío Yo, mi bro Yo siempre he sido fan De los putos multijugadores, sabes Y ahora con el puto este Con el Bueno, que el anterior este También lo ha tenido Y por eso no he jugado Prácticamente nada Solamente al Warzone Que cuando lo sacaron y más Eh, la mierda esta Es que el base Matchmaking Esa, tío Es que jode El multijugador, bro Es que literalmente La tercera partida, tío Estás jugando un puto torneo, bro Yo no quiero jugar un torneo En una puta partida pública De duelo por equipos O de dominio, bro Es que ¿Qué cojones es eso? O sea, lo que te quiero decir Entonces Por eso ni lo he probado todavía ¿Sabes? No sé Me da mucha piriza, tío Porque es como Para estar Trae hardeando Como un perro, tío Si yo que quiero Probar las armas Probar las cosas, ¿sabes? Es como ¿Para qué me voy a meter? ¿Sabes? No sé Que en el Warzone En el Warzone Una cosa que Que no sabía Fíjate Que no he notado El Warzone También hay Skill-based matchmaking Pero hay un poco menos de Hay muchísimo menos De lo normal Que hay en el multijugador, ¿no? Pero sí que hay Skill-based matchmaking En el Warzone, bro Yo eso no lo sabía Deje adelante el stream Mira, es muy sencillo, ¿vale? Para adelantar el stream Pones exclamación miembro, ¿vale? Te pondrá un enlace O no hay un enlace Simplemente te unes al canal, ¿vale? Te hacen miembro del canal Te suscribes Totalmente gratis Y ahí puedes adelantar Todo tipo de directo, bro Ya, ya, a ver Yo me acuerdo, chaval Blackos 2 Con un colega Aguanté ciento y pico rondas, tío En los zombies Yo solamente jugaba a los zombies Para aguantar rondas, tío Me metía en mapas así pequeños, ¿sabes? Y eso, bro Solamente jugaba para aguantar rondas No me gustaba hacer easter eggs Y todo eso, tío Buah, mirad cómo se ve la cabida En el mapa de este villa Que todavía no la he arreglado, por cierto Oh, la abre y nota Ah, que hay enlace Y todo, pues mira Tú le das a ese enlace, amigo Te unes al canal Y puedes adelantar todo tipo de directo, bro Es impresionante Eso, hombre Que vos recomiendo, ¿eh? Nada, va Jada de tontería ya Jada de tontería ya Jada de tontería ya Ahí está mi... Voy a cambiar el cargador Ah, que acá no está Los atacantes han localizado una bomba Protéjanla Espera, espera, espera Uuuuuh Espera, espera, espera Espera, espera, espera Espera, espera, espera ¿Cómo son los ninjas? Mira, mira, mira Buah Que me pienso que estoy en el C Sí, sí, estoy Y el Rainbow Six sigue Y el Rainbow Six sigue Se no es el C, amigos Malo que soy, mi gana, mi puta Soy malísimo, tío Para esto no sirvo, tío Malísimo, tío Pero me ha gustado, eh Quiero la derecha Pa' un lado, pa' otro Menudo dribbling, tú Dios Vale, a ver Vamos a tranquilizarnos, tú Me cojo otra vez Me cojo otra vez a cabera Me apetece cabera, tío Me apetece cabera La verdad Palo, está bien Sí, bro Lo que pasa es que hoy he venido animado Y no sé por qué, tío Te lo juro, tío No sé si es porque Me la hacía, bro Me la hacía, bro A puntito, bro Vale, a ver Eh, me voy para abajo, tío Voy a recorrerme todo el punto Todo el mapa, bro Y voy a ver si pillo algún ratoncito Pérez Por ahí solito Llevando sus dientes a los A los niños Y si me lo encuentro, lago ¿Qué? Ah, para acá Y ya sabes dónde acaba el ratoncito Pero, ¿no? Ah, que te vas a dormir A las do... Ah, vale Que te vas a dormir A las doce de la noche ¿Cómo está España? Una mil ochenta, Jacobo Vale, vamos a relajar las Zetas Vamos a ver qué vamos a hacer No quiero llegar a un over time La verdad No me apetece Vale, van a atacar Master Lo más seguro No creo ni que vengan por aquí Antes no han ido Han ganado la ruenda Así que Supongo que harán lo mismo Eso sí He roto antes la ventana de ciervo Eso sí que es cierto Voy a jugarles un poco agresivo Ah, pero es que no Vale, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vale, este es buen sitio De hecho, está en la puerta de... Hostia, mira la mano Todo está más tiesa Esa tía está más tiesa que... Vale, vamos a subir para arriba Vale, bueno este Vale, por lo menos me la he llevado, eh Por lo menos me la he llevado Está bien Está bien Bien, eh Me gusta Me la he llevado Eso es lo que quería No por nada, eh Porque si la animaba Podríamos perder Eso sí, no sé qué está haciendo la Valkiria Vale No sé qué está haciendo la Valkiria Deja de mi vida De mi corazón ¿Qué estás haciendo? Madre mía Mira, llega a morir el Bandit Llega a morir el Bandit ¿Vale? Y cuidado Que llegamos a la Overtime Pero bueno, me ha gustado esta partida ¡Vamos a la Overtime! ¡No sé qué estás haciendo la Valkiria! Gracias por ver el video